¡Ya se acerca el verano! ¡Así que toca prepararse! ¡Dale al play y diviértete con Alex y Lily! ¡Hola Lily! ¡Hola Ruby! ¡El buen tiempo está a la vuelta de la esquina! Lo cual quiere decir que podemos poner los bañadores y probar peinados nuevos. ¡Ya sabía que os iba a encantar esta idea! ¡Comenzamos con los bañadores! ¡Este es el tuyo, Lily! ¿Qué pasa? ¿No quieres repetir el mismo bañador del año pasado? ¡No hay problema! ¡Puedes usar uno nuevo! ¡Te gusta! ¡Genial! ¡Te toca a ti, Ruby! ¡A ver qué tal te sienta el de lunares! ¿Prefieres probar otro? ¡Seguro que este es perfecto para ti! ¡Sí! ¡Estáis las dos preciosas! ¡Ha llegado la hora de... ¡Cambiar de peinados en el salón de belleza! ¡Comenzamos contigo, Lily! ¡Aquí está nuestra máquina de peinados! ¡Así que solo tengo que ponértela en la cabeza y activarla usando la palanca! ¡No puedo esperar a ver qué maravilloso look de verano te toca! ¡Ya podemos comprobar el resultado! ¡Hola! ¡Qué chuli! ¡Pero para darte el último toque, voy a añadir también unos anillos a las trenzas! ¡Esto es genial! ¡Es tu turno, Ruby! ¡A ver qué peinado te toca a ti! ¡Sea cual sea, seguro que estás preciosa! ¡Ay! ¡Qué ganas tengo de que vayamos a la playa y podáis lucir look nuevo! ¡A ver, a ver! ¡Hola! ¡Qué chuli! ¡Y seguro que con este lacito estarás perfecta! ¡Sí! ¡Lista para un día de playa! ¡Ahora disfrutar de la arena y del agua! ¡Eso sí! ¡Cuidado con vuestros peinados nuevos! Si te has divertido con este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Así pasarás a formar parte de la gran familia de Tum Tum Juegos. ¡Sí! 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 ¡Gracias!